Rosario, para ti el mejor, dímelo tú, que sean tus propias palabras que se manifiesten en este programa el mejor animador, Toño Rosario, que ha dado, que ha parido República Dominicana Bueno, no es porque tú estés aquí, ni porque están estas chicas aquí, ni porque yo tengo compasión, tengo, ¿cómo se dice? Tengo esta simpatía, por sí, ni porque, ya me trae el cariño Para mí, para mí, esa fue la pregunta que te hiciste, para mí es Michael Miguel de Mesa ¡Suscríbete al canal!